Hola que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de tutoriales en el canal en esta ocasión aprenderemos a desarrollar paso a paso este famoso encriptador de texto que es uno de los primeros challenge desafíos del programa one de oracle y alura latán para aquellas personas que no conocen acerca del programa de one los invito a que visiten la página oficial de la empresa oracle en donde podrán encontrar información detallada acerca del programa así que no siendo más comenzaremos esta introducción explicando el funcionamiento del encriptador de texto este encriptador de texto es una aplicación desarrollada en html5 css3 javascript y la aplicación debe funcionar correctamente de acuerdo a las siguientes indicaciones que encontraremos en el trello sobre el desafío primero nos brindan una descripción en donde nos dicen que debemos trabajar una aplicación que cripte textos bajo ciertas llaves que debemos utilizar la letra e debe ser convertida a la palabra enter la letra y debe ser convertida a la palabra imes y así sucesivamente con las otras letras como requisitos debe funcionar sólo con letras minúsculas no deben ser utilizados letras con acentos ni caracteres especiales y debe ser posible convertir una palabra para la versión encriptada también devolver una palabra encriptada para su versión original por ejemplo gato debe ser encriptado gaito ver y gaito ver debe ser desencriptada esta palabra a gato la página debe tener campos para inserción del texto que será encriptado o desencriptado y el resultado es el mostrado en la pantalla también nos da una opción como extras que podemos agregar un botón que copia el texto que encripta y desencripta y algunas otras digamos opciones extras que podemos utilizar en nuestra aplicación entonces probaremos la aplicación para saber si está funcionando correctamente si citamos la palabra gato y damos clic en el botón encriptar podemos ver que ha sido encriptada nuestra palabra gato a gaito ver luego si escribimos gaito ver y le damos clic en desencriptar podemos ver que la palabra gaito ver ha sido desencriptada gato ahora si copiamos la palabra gato y la pegamos podemos ver también que nos ha copiado la palabra entonces hasta el momento quiere decir que nuestra aplicación ha funcionado correctamente vamos a probarla puede ser otra palabra por ejemplo otro animal perro si le damos clic en encriptar vemos que la palabra también ha sido encriptada luego si la copiamos y la pegamos puede ser con clic derecho pegar o si no con control v pente rover y le damos en desencriptar podemos ver que la palabra ha sido desencriptada así que está funcionando correctamente vamos a probar ahora con caracteres especiales si digitamos una mayúscula le damos encriptar nos dice que el texto debe ser todo en minúscula no debe contener ninguna mayúscula si digitamos algún carácter un carácter especial y le damos clic en encriptar nos dice que no debe tener acentos y caracteres especiales luego si no digitamos ninguna palabra o texto y damos clic en el botón de encriptar vemos que nos dice que el campo de texto no debe estar vacío esto significa que la aplicación está funcionando correctamente además de todo esto la aplicación es adaptable a diferentes tipos de dispositivos móviles por ejemplo si le damos clic en inspeccionar y acá vamos a la parte del responsivo podemos ver que la aplicación se adapta a cualquier dispositivo móvil si damos clic en un iPhone SE podemos ver que la aplicación está totalmente responsiva y funciona correctamente así que si te gustó el funcionamiento de la aplicación quédate aquí porque comenzaremos a desarrollarla paso a paso desde cero y puedas seguir aprendiendo de muchos más tutoriales como este ten presente que de aquí en adelante vamos a ir desarrollando la aplicación en tres partes la primera parte que la vas a encontrar en el primer video vamos a trabajar con la estructura y el HTML5 en la aplicación la segunda parte vamos a trabajar con el diseño y los estilos CSS de la aplicación y por último la tercera parte vamos a trabajar con la funcionalidad de la aplicación utilizando el lenguaje de programación JavaScript si quieres apoyarme para que crezca el canal y puedas seguir subiendo más videos tutoriales te pido que por favor te suscribas dale like activa la campanita para que estés al tanto de cada uno de los contenidos que siga subiendo más adelante te veo en la primera parte del tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!